Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy y vengo a comentar más que nada las cositas nuevas que tenemos, que serían el personaje nuevo que viene con el evento de Raises DPS y un pequeño cambio que a lo mejor no os habéis dado cuenta que viene preparándose más que nada por aquello que os comenté en el vídeo anterior de que van a ampliar las cosas que podemos programar de las Raises y todo lo demás pues ya tenemos un pequeño impacto en la modificación de cómo se verá todo eso y bueno, voy a empezar primero por eso y después nos metemos de lleno con el nuevo personaje el cambio que tenemos básicamente es en el menú de la tienda antes, esto a mí me gustaba mucho más porque estaba mucho más comentada las cosas donde yo quería y ha cambiado, ahora mismo las Journey Drums, que a mí las tenía siempre en el medio, las teníamos todo el mundo en el medio han pasado hasta aquí y aunque de esta forma está bastante bien porque está bastante trastificado los tesoros se pueden ver de una forma mucho más sencilla, más intuitiva lo han ordenado un poquito todo mejor pero hay cierta cosa que a mí, por ejemplo, no me gusta del todo vamos a callarlo un momento que básicamente esto es tal y como lo veis ahora mismo en el móvil a no ser que tengáis un móvil de estos que sea gigantesco las Journey Drops hay que scrollear se corta por aquí entonces, a mí no me gusta del todo porque, la verdad, en las Journey Drops es la cosa que más utilizamos en los menús creo yo que todo el mundo lo hacemos así y esto ha cambiado más que nada porque le quieren dar un poquito más de presencia a esta cosilla de aquí que es algo nuevo, el Premium Pass esto es un Battle Pass de toda la vida como hay en muchos otros juegos es un Battle Pass que cuesta el equivalente digamos que a 10€ y por el nivel del pase que vayamos upgradeando pues conseguimos puntos esos puntos pues nos permiten avanzar en una tienda que hay interna ¿y esto qué es lo que nos permite? pues nos permite tener muchas más repeticiones de raids por ejemplo, aquí lo podemos ver incrementa los intentos de las raids muy fuertemente las que son de pro, o sea las que se skipean con pro pues ganamos muchos más intentos en el mismo día entonces, esto de cara a aquellos que necesiten este tipo de contenido de este tipo de raids pues le puede venir bastante bien a mí yo por ejemplo ya he pasado el punto en el cual necesito hacer esto para conseguir las armas y simplemente las hago porque es una forma muy buena de conseguir experiencia y armas para el Junkie en general pero hay gente que sí que necesita estas armas todavía entonces, puede estar bien y sobre todo si vamos avanzando un poquito más en el pase pues hay cosidades interesantes como por el anillo como también está la piedra solar esta pero si nos vamos aquí a la tienda vemos que los puntos no son pocos 8 puntos para un anillo 8 puntos para una piedra es carillo, es carillo básicamente yo diría que de aquí para arriba es lo que podríamos llegar a pensar de que si quieres el pase por estas cosas pues esto sería lo que te podría podrías decir, lo justifico pero de aquí para abajo como esto se puede conseguir por lunas y hacia acabo las lunas si vas a meter dinero en esto puedes meterlo directamente a tiradas y hacerlo más en ese otro sentido pues no creo que sea tan tan rentable y ya veis es una forma curiosa de poder meterle dinero también a Granblue Fantasy que a mí no me molesta porque no me afecta no afecta a nadie y es una forma más de que alguien que quiera progresar más rápidamente en el juego pues lo puede hacer hay gente que puede estar en contra de estas cosas de que aumenten las cosas de pago pero como no son muros que nos ponen al resto de jugadores simplemente es a quien quiera pagar que lo haga pues no me voy a quejar pero que sepáis de que esto está aquí que es la tienda y más que nada esto es lo que ha cambiado el posicionamiento de todo lo demás así que bueno lo que hay y ahora vamos a hablar de lo que es el eventillo ahora de las risas de Beast en este evento ya lo conocéis si no lo conocéis pues tenéis vídeos anteriores y no os lo explico ahora rápidamente es un evento en el cual tenemos a diario cuatro misiones que son hacer tres veces cada uno de los dos elementos si los hacemos en un solo turno nos habilita poder matarlos en Proud y también tenemos dos intentos de Maniac al día que estos los Maniac nos llenan automáticamente la barra y la barra esta que se hace por intentos o llenándola como el Maniac pues nos permite hacer el dragón nosotros aparte de la prisión fuerte de ellos ¿para qué nos sirve todo esto? bueno pues porque hay unas skins que yo ya las tengo así que aunque pinchar aquí no se vería nada hay unas skins que son las cuatro skins elementales y después están los personajes que vemos aquí del Yuppei ya conocemos a Chichiri que es la que tuvimos en el anterior evento yo la saqué entera en su momento y ahora estoy subiendo a la nueva señorita que es Ami este personaje además es que es bastante bueno y ahora vamos a analizarlo en detalle pero para que sepáis cómo funciona básicamente es vosotros lo habéis haciendo raids preferiblemente obviamente si queréis sacarla a ella tenéis que hacer las raids del dragón que es el dragón este de aquí al final que podéis hacerlo vosotros mismos o entrando en ayudar a otras raids o podéis hacer la versión fuerte del de viento para conseguirla a ella tened en cuenta que el dragón este os puede soltar tanto los de Chichiri como los de Ami y por ejemplo yo de Chichiri tengo ya unos cuantos que ya no necesito ni los voy a necesitar en un futuro así que estaría bien de que pudieras excluirlos de alguna forma para que no te perturba un poquito el drop porque si vemos que ahora perturba un poquito el drop habiendo dos opciones cuando estemos en la cuarta de ellas pues a alguno pues le costará un poquito más sacarla básicamente pero es eso básicamente voy haciendo estos intentos varias estos se hacen facilísimos se hacen todos en un turno y vais avanzando en esto los Battle Bugs cada cada voz pequeñita os daban dos si no equivoco cada voz grande os da entre tres y cuatro no me acuerdo exactamente y vais avanzando y conseguís cristales conseguís pendientes y cosas interesantes pero lo que mejor suelta es el tema del dragón con el dragón tenemos aquí los Four Symbol Stone que esto es lo que nos permite comprar las skins nos permite comprar lingotes y nos permite comprar incluso un reloj de arena que eso es la incorporación nueva que ha habido aquí la tenemos yo tengo seis así que esta arena la podría conseguir en cualquier momento no tengo prisas y esta tienda ten en cuenta que no se acaba o sea esta la podéis acceder siempre desde la tienda de Siero así que no tengáis prisa por ello pero podéis ver que hay bastantes cosillas que podemos acceder a través de esta tienda y ten en cuenta de que estas piedras que se consiguen de la otra forma a ver si vamos un momentito aquí al loot en el loot también podemos gastar los símbolos que vamos acumulando en hacer compras entre esas compras veis que esas piedras que he señalado antes son necesarias para el personaje del Juppei estos personajes que estamos consiguiendo como es uno de ellos Ami así que hay una hay un aumento drástico de esas piedras para ser compradas aquí con los con los Four Symbol Pendants no os preocupéis porque vais a conseguir muchísimos yo creo que esto lo he vaciado como 4 o 5 veces ya y estoy comprando por comprar o sea estoy comprando estos por comprar y ya he comprado todo lo demás de la tienda después de que compre todo lo necesario pues me empezaré a comprar aquí rupias como la última vez que pase a no tener nada y tener que farmear rupias hasta que ahora varios millones mirad la cantidad de rupias exagerada que tengo así que no os preocupéis por esto de los símbolos lo seguiréis consiguiendo tarde o temprano tener en cuenta de que el personaje es lo más importante es conseguirlo conseguir al personaje que se consigue haciéndolo un cap al arma que ella aporta en este caso es el arco y para eso vamos a pasar a la wiki aquí podéis ver que en la wiki ella aporta este arco este arco es una arma de las bestias que la upgrade la uncapeáis con los ítems que os sueltan esta kill wars y entonces os dará unos capítulos en los cuales podréis avanzar en su historia a medida que la vais conociendo ella va a hacer primero la reclutáis después se va a ir haciendo más fuerte y eso influye mucho de cara a sus habilidades porque ella es un personaje excelente y está muy bien diseñada de cara a enfrentarse a hidrasil m3 y yo por ejemplo la tengo ahora nivel 5 como habéis visto y seguramente pues necesites subirla un poquito más para ponerla en mi partido de full auto y hacer hidrasil sin darme cuenta entonces de que trata el personaje pues es un personaje que es una mezcla entre jorius y alguien que hace nukes o sea meten muchísimos debuffos muchísimos debuffos que para eso es lo que digo que viene muy bien para hidrasil pero al mismo tiempo ella también tiene bastante daño de habilidad y eso pues se ve aquí con el tema de los mps que tiene dos de ellos uno para aumento de daño de skill y otro para el skill dama head cap y obviamente tienen que entrar los debuffos para que ya haga mucho más daño así que tienen dos mps también para ello y se puede explicar así rápidamente en ese sentido es hace multihit con la primera habilidad multihit de 10 con la segunda y muchísimos debuffos con la tercera de eso es lo que trata el personaje no tiene mucho más tiene el tema de que activa una de las habilidades que sería la primera de ellas con ataques normales así que ya sabéis si lográis que el boss le entren muchos debuffos esta tía va a estar pegando nukes todo el maldito rato y por eso yo creo que va a sustituir fácilmente al gato que tengo en mi party de viento o incluso puede sustituir a otros personajes en otros tipos de bosses es mira un ejemplo también sería por ejemplo es como Song esta tercera habilidad es como la habilidad segunda de Song en ese sentido de que le mete 800 debuffos y esos debuffos importan de cara a la composición de daño que aporta ella al final de cada turno y durante la partida y encima tiene que es favorable de cara a hacer ogis para poder mejorar todavía la rotación de sus habilidades porque quita cooldown a todo lo demás así que también es capaz de entrar en parties de viento donde priorizas el ogi ya sea Kengo el evoker del gato que si está un capeado al 100 puede pasarse en la parte principal y aumentar muchísimo la velocidad porque al fin y al cabo es el hermano de Hadesailia y entonces tiene que hacer algo parecido a Hadesailia también tenemos a a como se llamaba charlota charlota gran también acelera ese tipo de cosillas y tenemos también a Kaguya que hace muchísimos ogis y aumentando la barra de todo el mundo así que hay muchísimas opciones para ser utilizada ella y seguramente sea un personaje que veamos mucho mejor que a Chichiri porque Chichiri está muy bien está muy muy bien pero es que fuego tiene cosas muy salvajes en viento tiene también cosas muy salvajes pero esta entra entra fácilmente en algunas composiciones puede que si tenéis a Vanya y tenéis a a a a Lich de Halloween pues a lo mejor si llegáis a tener al hermano de Vanya a Wade a lo mejor es mejor ahí Wade porque es la sinergia al final alrededor de Vanya pero ella entra muy bien ahí y nada esto sería todo lo que os quería comentar de este personaje es un personaje muy muy bueno está el diseño me encanta ya podéis ver de encima de que tiene cierta semejanza con un personaje con un una VTuber de que a mí me gusta ver y seguramente cuando la suba al máximo pues entre directamente a mi party aunque sea intentaré forzar la máquina para sacarle el máximo partido aunque no sea lo más eficiente porque me gusta simplemente el personaje es bastante bueno tanto su historia como sus habilidades y como estos son los los personajes estos de de las bestias pues tenemos muchos capítulos del Fate para poder conocerlos más a fondo y nada os dejo por aquí con este vídeo espero que os haya gustado espero que os haya aportado un poquito de información y lo siento por el tema de que casi no me escucho a mí mismo porque tengo que tener mi ventilador a tope o si no el horroirador explota y yo me derrito hace un calor de muerte en Valencia ahora mismo y me voy a ir una semana a la montaña y no hace no hace demasiado calor en las montañas estas fechas en Valencia pero bueno os veo el viernes espero y si no pues ten en cuenta que en la descripción de este vídeo tenéis mis enlaces para Twitter para Discord etcétera etcétera y la caja de comentarios que el móvil lo llevaré conmigo que esté cargado o no ya dependerá de si tengo suerte o no para poder cargarlo pero me tenéis ahí para lo que queráis y si no en la comunidad que tenemos en Discord nadie se queda solo y nada os dejo por aquí nos vemos hasta luego hasta otra y deseadme suerte porque menuda semanita me espera adiós y 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